Bueno, aquí tenemos esta terminal Elko Electrónica Italiana El cliente nos la envió porque no estaba registrando las temperaturas de las PTC y también tenía fallas en la comunicación Ethernet Después de verificar la parte electrónica de control y de comunicación vamos a energizarla a 24 voltios y verificar de que obviamente enciende No podemos hacer las pruebas de medición de temperatura ni de comunicación porque obviamente no tenemos la máquina acá para hacer pruebas entonces ya quedaría para hacer las pruebas directamente en planta entonces vamos a energizar a 24 voltios y vamos a verificar de que la pantalla enciende entonces vamos a esperar un momento mientras carga el sistema operativo vemos que ahí está cargando entonces hace la revisión y va cargando el firmware entonces esperamos otro momento y como vemos acá nos está registrando la parte de control entonces vemos que está operativa la parte del touch y vamos a ingresar digamos a la parte de adquisición entonces bueno acá pues nos va a permitir ver todo el tema de control si vamos a la parte de producción nos va a dejar ver la parte de controladores de controladores no sino la parte de los actuadores y ya como comentábamos hay que enviarla para pruebas en planta ya como note Gracias.